Hey que tal amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo vídeo les voy a explicar por dónde pueden ver el partido entre Bolivia contra Argentina que se juega hoy a las 8 horas boliviana o a las 9 horas argentina entonces una vez esta hora a las 8 en Bolivia o no en Argentina pueden entrar a directv sports, teis sports, digo sports, cotas tv y bolivision que en cualquiera de estos canales estarían transmitiendo el partido para que lo vean y bueno eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo vídeo chao chao